Lunes de la semana 23 del tiempo ordinario, del evangelio de Lucas 6, 6, 11. Un sábado entró Jesús en la sinagoga y se puso a enseñar. Había allí un hombre que tenía la mano derecha paralizada. Los escribas y los fariseos estaban al acecho para ver si curaba en sábado y encontrar de qué acusarlo. Pero él conocía sus pensamientos y dijo al hombre de la mano atrofiada, levántate y ponte en medio. Y levantándose se quedó en pie. Jesús les dijo, os voy a hacer una pregunta. ¿Qué está permitido en sábado? ¿Hacer el bien o el mal? ¿Salvar una vida o destruirla? Y echando en torno una mirada a todos le dijo, extiende tu mano. Él lo hizo y su mano quedó restablecida. Pero ellos, ciegos por la cólera, discutían qué había que hacer con Jesús. Una vez más, Jesús viene a sorprendernos con su sabiduría y su buen hacer las cosas. Sabía que los fariseos estaban al acecho. Cualquier falta contra la ley, aunque fuera mínima, ellos la transformarían en una monstruosidad. Por eso, la gran sabiduría del maestro. No van a discutir sobre el precepto de la ley de no trabajar en sábado. Porque eso, eso es reducir la ley a la letra. Es hacer la ley insípida e inhumana. Por eso, la pregunta está hecha de tal manera que quien se atreva a responder negativamente irá contra todo y contra todos. Y sobre todo, irá contra Dios. ¿Qué está permitido hacer, el bien o el mal? ¿Salvar la vida o destruirla? Con este hecho es como si Jesús nos quisiera recalcar una vez más, por encima de todo ayudar, por encima de todo curar, salvar, acompañar, por encima de todo fortalecer, por encima de todo. San Agustín lo expresó también, ama y haz lo que es. Solo desde el amor, desde la cercanía, se pueden disculpar las faltas contra la ley, si es que fueran faltas. Porque con toda seguridad el espíritu de la ley mantiene el amor y la ayuda al prójimo. Pero también podemos añadir una nota más. Ayudar, sí, pero con inteligencia, con sabiduría, la sabiduría propia de Dios, la que otorga y regala a cada uno de nosotros el Espíritu Santo. Movidos por estrategias humanas, podemos fracasar, como es el mostrar un falso sentimiento o no ser constantes. Movidos por el Espíritu, superamos dudas, superamos vacilaciones o temores. Jesús había dicho en la sinagoga de Nazaret, el Espíritu de Dios está sobre mí. Y llevado por el Espíritu recorría caminos y daba vida. Pidamos hoy al Espíritu la sabiduría necesaria para poder entregarnos y ayudar en medio de las posibles dificultades o dudas que nos surjan. Recibe la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén.